La tarde de este lunes, se registró un ataque armado, en Puerto Marqués, en Acapulco Guerrero. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 15 horas, cuando un grupo de sicarios llegó a bordo de una lancha, a Playa Mahawa, en donde abrieron fuego contra dos hombres, para después escapar a bordo de la misma lancha. Posteriormente, se informó que una de las víctimas falleció en el lugar, y otra resultó herida, por lo que fue trasladada a un hospital, para recibir atención médica. Al respecto, la Fiscalía General del Estado, detalló que ya se investigan los hechos. Hay una balacera aquí, en Playa Mahawa, en Acapulco. Ya vinieron a tirar a todos. Hay una balacera aquí, en Playa Mahawa, en Acapulco. Vieron a balacera, le dieron a varios. Ahorita regresó a una balacera aquí, en Playa Mahawa, en Acapulco. Llegó una lancha y balacera aquí, en Playa Mahawa, en Acapulco. Llegó una lancha y balacera aquí, en Playa Mahawa, en Acapulco. Llegaron a balacera aquí, en Playa Mahawa, en Acapulco. Uno caminando llegó a balacero, y se echó a correr, pero después regresó. Regresaron en una lancha, de aquel lado, y se llamó la pinche balacera aquí. En Mahawa. Todos nos tuvimos que tirar pecho a tierra. Pues yo creo que mejor allá abajito, ¿no?, porque, o sea, ahí arriba está más peligroso. Agáchate tú. Hasta que lleguen todos, hasta que lleguen todos, y nos vayamos. Ya están todos. ¿Ya? Ya están todos. Ya están todos. Ya. Vamos. Pues estamos en Playa Mahawa. Todos salimos corriendo de la playa, porque llegaron a balacear. Bastante fuerte. Mucho, mucho. Una balacera bastante fuerte. Primero uno que llegó caminando a la playa. Después llegó una lancha, y una balacera así. Bastante, bastante intensa la balacera. Y pues toda, toda la gente anda huyendo, toda la gente anda corriendo. Nos tiramos al pecho piso. Pero sale. Ahí viene una pinche lancha. Ya nos vamos, vamos a huir del lugar. Agua, sea el tiro. Hablen a la policía, a la Guardia Nacional. Playa Mahawa, en Acapulco. Aquí por Puerto Marqués. Compartan, compartan y llamen a la Guardia Nacional. Todos están huyendo ahorita. Estamos aquí resguardados.